El sorteo para la formación de las mesas electorales para las próximas lesiones autonómicas de 2018. Se va a proceder al sorteo conforme la opinación informática que conoce, extraída e integrada en el ápsis, el sector, digamos, del proyecto de aquí, del ayuntamiento. Entonces, el sorteo conforme la actividad de la ley orgánica electoral compete a los ayuntamientos, a la formación de las mesas o a la exposición de la monta electoral de la zona, porque yo como secretario y delegado de la Junta Electoral de la zona superviso el sorteo. El presidente y los vocales de cada mesa son designados por sorteo público entre las autoridades que se han recibido en la mesa correspondiente. Que sepan leer y escribir y que sean menores de 70 años. Es una novela introducida en la ley orgánica hace poco. Si bien a partir de los 65 podrá manifestar su renuncia en el plazo de 7 días, antes de los 65 años y ahora su bien. El presidente deberá tener el título de Brasilier por el formación profesional de segundo grado o, sucedidamente, el de graduado escolar o equivalente. Se procede de la misma forma en el mandamiento de la ley, dice dos suplentes, pero estadísticas y las juntas electorales permiten más suplentes para evitar tener que realizar un sorteo. Y aquí se ha introducido cinco suplentes. Está dentro del plazo establecido y tenemos que notificarlo a las personas cuanto antes para que los que tengan alguna relación o la puedan hacer y comunicar a la Junta Electoral. Entonces, ahí están las 24 mesas y el sistema ya se le han incluido los parámetros que he indicado, que los he verificado yo, todo el tema de la edad y todo el tema de la circulación y el sorteo, como ya también lógicamente conoceréis, y otras veces, es la forma de hacer. Yo, por si alguien quiere verificar algo antes de hacerlo, consultar o preguntar, lo puede hacer. Yo también he traído, he hecho traer la impresora para sacarlo directamente para, digamos, aunque luego se vuelca en el general. ¿Vale? Bueno, vamos a ir pasando mesa por mesa. ¿Ya lo imprimimos? ¿Ahora de quién? ¿La dos? ¿Aquí? ¿La dos? ¿Vale? ¿La dos? Vamos a decir la estructura de la tabla. María Pilar Pérez Muñoz, este es el Espíritu Rodríguez, para que tenga Ruiz Silva. Mireia Blanco García, Omar Tardaya y Pablo Díaz Iglesias. La sala de Sánchez Palmeiro, marido de Sandoval del Ruy, Josefa y Quieno Moreno. Julia Martínez Záez, tráfico Jesús Romero Rodríguez y Marilu Blanco Cález. Casa Andrés Quintana, María Lupe Araujo y Juan Gordillo Méndez. Juan Gordillo, Célia Estrella, Célia de la Torre Sancho, José Manuel González. José Fernando López, un inmigualante. Juan Luis Vazía y Benio Sabor y dos días. María Luña Invera Rodríguez, Sonia María Muñoz Cana, Francisco María de Barrojo Castro. Francisco Javier Collado Rodríguez, Manuel Frente Blanco, Ana Luñán López Hernández. Álvaro Rodríguez, Márquez, Guzmán Blanco, Andrés Manuel Cervano, Miguel Ángel Sancha de Agón, Antonio Hernández Medero, Ana María Silva Rodríguez, Ezefa, Llamar Martínez, Ante Caballero Gera Prasa, Marcos Carlos Palma, Cristina Luz Moya Morado, Eva Villar Arquillo, María Luña. Y la de la formación de la mesa para el juez, la... ¿Puedes, por lo tanto? ¿Para el juez? ¿Compoción para el juez y que hay que estar en más cortito? ¿Compoción para el juez? ¿El primer instante? ¿Sale todo? ¿A mes? 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 ¿Dónde está la vuelta atrás? ¿Dónde está la vuelta? 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 ¿Dónde está la vuelta?